Buenos días, buenos días, buenos días, por la mañana, ¿Qué tal? ¿Cómo durmieron anoche? ¿Soñaron? ¿Soñaron con Venezuela? Yo soñé con Venezuela, con verla libre y democrática, y lo vamos a lograr, mi gente, falta poco para que mi país sea libre de esa patraña, de esa cosa negra, malévola, de esa brujería, de esa criminalidad que se llama madurismo. Vamos a sacarlos del poder y vamos a tener pronto, muy pronto, esta semana, otra manifestación en toda Venezuela contra esa criminalidad que se llama Nicolás Maduro y todo lo que ese criminal asesino, hijo de la grandísima P, simboliza, ¿Ok? Señor, te doy gracias por este nuevo día, Señor, gracias, te lo pido, Señor, te doy gracias porque despertamos una vez más con vida y estamos contigo. Te pido, Señor, por Venezuela, por mi país, te pido, Señor, que nos ayudes para liberar a Venezuela de ese endemoniado sistema que la carcome y lo mata. Te pido por los venezolanos, te pido por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, por los líderes de la unidad democrática, por los venezolanos, te pido, Señor, por ver a mi país libre, 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 libre y democrático en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bien, estamos listos, les recuerdo a los venezolanos, a los cubanos que viven aquí en Miami, los invito a ver y cómo fue una historia del Beni Moré, obra escrita y dirigida por el Carlos Silva, un cantante, un barítono, un un escritor venezolano nacido en Valera, Estado Trujillo, es el director libreto y director de la orquesta que nos acompaña. Esa orquesta está compuesta por José Arbelo en la trompeta, Erics Chacón en el saxofón, percusión, José Majito Aguilera, piano Gilberto Ferrer y con trabajo Elvis Martínez, actuación Franklin, miren, aquí ponen actor invitado, no me gusta esa palabra actor invitado, es el actor de la pieza, este, la producción es de Alexa Cube, bueno, y cómo fue una historia de Beni Moré, 28 y 29 de septiembre, y vamos a estar actuando para todos ustedes, interpreto a un anciano de 98, 99, 100 años de edad, ¿verdad? Un ex trompetista amigo del Beni Moré, van a pasarla muy bien porque además se puede bailar, se puede comer, se puede, se puede pasarla bien, ¿no? Con la, con la obra teatral, la orquesta sonando más de 20 canciones del Beni Moré, al final un pequeño set para que rumbiemos al final de la obra teatral, 28 y 29 de septiembre, entradas a la venta por Arca Imagi, Arca Imagi, Arca Imagens, ahí están, de todas maneras busquen, este, pronto ticket, ahí lo pueden conseguir también las entradas, en el teatro que es en el Westchester Cultural Art Center de la ciudad de Miami, donde está la B-Row, la, la 40th Street, donde está el Tropical Park, ahí está el Westchester Cultural Arts Center. seguimos, si, paramos, no, vamos a darle duro a estos hijos de la grandísima P, oye domingo, ya me estoy listo, me dormí un poquito más hoy, este, después de terminar el live, me voy a hacer ejercicio, voy a hacer gym, voy al gimnasio, voy a caminar, voy a, voy a ponerme bello, más de lo que soy, ah bueno, según las últimas encuestas, Galo Data Análisis, dicen que soy lo más bello del azucre, allá en Barquisimeto, saludos al Barquisimeto de mis amores. Muy bien, Lula y Petro, no se comieron el cuento de la servilletica del CNI menos, de la decisión del TSJ presidida por esa mujer horrible, horrenda, esa Lucifer, esa cosa espantosa, miembro de esa letrina llamada PESÚ. Edmundo González Urruti y María Corina Machado llaman a la calle el 28 de agosto, vámonos, pueblo de Venezuela, ese triunfo es nuestro, le dimos una paliza a la tiranía, pero una paliza dura, y el veintiocho, vamos de nuevo a la calle a gritar libertad. Tal cual, la actividad, vamos a quitar este micrófono de acá, moverlo, el micrófono para acá, muy bien. Ok, tal cual, la actividad, acta mata sentencia, acta mata sentencia, se realizará en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del centro comercial líder, a las once am de la mañana, la dirigencia de la oposición invitó a asistir en familia, y con las actas en la mano a la concentración. Señora horrenda, horrible, espantosa, bicha fea, asquerosa, gedionda, métase su decisión por donde más le quepa. El TSJ es ilegal. El pueblo venezolano habló, y habló de manera contundente. La paliza fue descomunal, señores. La paliza fue de siete millones trescientos tres mil cuatrocientos ochenta votos. Setenta, treinta, y en los treinta de Nicolás Maduro votaron hasta los muertos. Vaya pa' esa. Ganó Venezuela, acta mata sentencia a la calle, el veintiocho, a un mes del triunfo del veintiocho de julio, Venezuela y el mundo rechazan el fraude de Nicolás Maduro y su asqueroso, acriminal, asesino, régimen. Machado llama al mundo a responsabilizar a Maduro de la represión desatada en Venezuela. El veintiocho, a un mes del triunfo del pueblo venezolano, vamos a protestar por el robo, más que un robo, más que un fraude. Eso fue un golpe de Estado a la decisión del pueblo venezolano. No se van a salir con las suyas. Coinciden en que María Corina Machado ha sido cauta para no exponer a la gente a la represión sin límite. Ahorita hay una gran represión y hay que ser responsables, pero el veintiocho, a un mes del fraude, a un mes del golpe de Estado, el María Corina Machado invita al pueblo venezolano a salir con todos los riesgos que eso implica. Porque Nicolás Maduro está matando al pueblo venezolano, lo está mandando a asesinar. Es un criminal, un asesino. No desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás. País Lula y Petro insisten en pedir la publicación de las actas y evitar la represión. Bueno, ustedes lo conocen. Es camarada de ustedes. Es camarada de todos ustedes. Los presidentes de Brasil y Colombia, Lula, Ignacio da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro han insistido este sábado en una comunicación conjunta en que la credibilidad del proceso electoral de Venezuela solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. No lo van a mostrar. No lo van a mostrar porque la paliza fue descomunal. Estamos hablando de que Edmundo González Urrutia ganó con 7.303.480. 80, 70, 30. Y en los 3 millones de Nicolás Maduro votaron hasta los muertos. Lo sé. Un amigo mío me llamó y me dijo, Joño Frank, mi hermano votó el 28. Y bueno, ¿por quién votó? No sé. Pero votó. Y el problema no es ese, que haya votado. El problema es que mi hermano murió hace 15 años atrás en Valera Estrado Trujillo. Hace 15 años murió el hermano de este amigo mío y aparece votando los votos de los muertos para Nicolás Maduro. Por favor, por favor. Alianza opositora venezolana valora que Lula y Petro insistan en la decisión de las actas. Crece el enigma. Ni Estados Unidos ni nadie sabe qué hacer con Venezuela. Bueno, yo sí sé. Pregúntenme y yo les digo. Yo les digo, caramba, ¿cómo añoro a un presidente como Ronald Reagan? Que él sí sabía lo que había que hacer. Un presidente como Butch. Él sí sabía lo que había que hacer. Si yo pregúntele a Noriega. Alianza opositora venezolana valora que Lula y Petro insistan en la difusión de las actas. La Unión Europea eleva la presión sobre Venezuela a petición de España. Unión Europea, los 27 exigen resultados verificables de las elecciones en Venezuela. Solo se aceptará y reconocerán resultados completos y verificables independientemente para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Dijo el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, Joseph Borrell, en una declaración en nombre de la Unión Europea que está sumamente preocupada por la profundización de la crisis política en Venezuela. Y le agrego, señor Borrell, la criminalidad, el matraqueo, la bajada de la mula, el chantaje, la violación de los derechos humanos. Canciller de Venezuela rechaza comunicado de la Unión Europea en la que pide resultado verificable. No, 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 no El diario Las Américas Grupo IDEA rechaza golpe de Estado contra la soberanía popular venezolana y también lo rechaza el pueblo venezolano que se va a manifestar este 28 a un mes del golpe de Estado en las calles de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Libre y democrática! ¡Maduro! ¡Maduro! ¡La madre! No dije en grosería. No dije en grosería, avisado. Fiscalía de Venezuela citó para el lunes al candidato opositor del mundo, González Urrutia, que no se va a presentar porque es validar a esa institución fraudulenta encabezada, presidida por una mujer horrible, horrenda, una cosa espantosa, que debería, debería meter preso al cirujano plástico que le hizo la boca a esa mujer. Verga, que benba tan fea, vale. Detención de adolescente en Carupa, nos denuncia activista Julio César Rivas del Movimiento Jaú. Ahí está la foto de la niña, véanla. Esta muchachita, creo que lo que tiene son 14 años. La joven fue detenida en su casa el 14 de agosto y sufrió un colapso que le ocasionó daños cerebrales, aseguró el activista. Permanece recluida en un centro de salud del Estado Oriental. Rivas dijo que la privaron de libertad sin derecho a la defensa. ¿Por qué? Bueno, porque salió a protestar, porque salió a pedir libertad para Venezuela. ¿Ese es el delito? No jodas, chicos. Tribunal de la Guaira no quiso recibir a Vias Corpus en favor de la periodista Ana Guaita. Bueno, ¿qué clase de tribunal independiente es ese? No, no es un tribunal independiente. Es un tribunal que forma parte de los intereses más oscuros de la rata Nicolás Maduro. No jodas, chicos. Qué horror, ¿vale? Qué horror. Qué cosa tan espantosa, ¿vale? Vamos a leer a la ceiba en su análisis final. Ellos dicen, no hay servilleta que valga. Petro y Lula desechan la servilleta del TSJ. Es odio que no les sirve lo que Maduro les mandó como respuesta a sus solicitudes. No hay de dónde agarrarse, como se dice en criollo. Una periodista o alguien le preguntó allí a Maduro, ¿qué opinas tú de la decisión de Petro y Lula? Y sale, bueno, Venezuela tiene su constitución, tiene sus leyes, y aquí respetamos la constitución. No jodas, tú te has limpiado el oscuro, peludo, asqueroso trasero con las páginas de la constitución. Tú, Nicolás Maduro, colombiano, naciste en Cúcuta, ilegal, narcotraficante, criminal, asesino. Te has limpiado el oscuro negro, peludo y asqueroso trasero con las páginas de la Biblia. Eres Satanás, eres Lucifer, eres un hijo de la grandísima P. ¡Maduro! Eso es. El hombre se les ha vuelto indefendible. Lo han acompañado hasta la orilla del precipicio, pero no quieren desbarrancarse con él. Tanta campaña que le hicieron, tanta alfombra roja, aquel cuento de la narrativa, y bueno, en su naturaleza. ¡Ay, Dios mío! Sin embargo, para no quemar toda la casa, Petro y Lula meten de contrabando en el comunicado el asunto de las sanciones. ¿Sanciones? ¡Madre! ¡Madre! ¡Sanciones Lula y Petro! Como si el golpe de Estado que dieron Maduro y Padrino tienen algo que ver con las sanciones. ¡No jodas! ¿Y qué pasó con la cantidad de millones que se robó Tarek del Alzamín? Y todo ese grupo que sobrepasan más de 100 millones de dólares, 100 mil millones de dólares. Nada más Tarek, el Alzamín se metió 30 mil millones de dólares. ¿Eso es culpa de las sanciones también? ¡No jodas! Además, ¿cómo es ese bypaseo con los horrores en materia de violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela? ¿O ustedes no hablan de eso, de la violación de los derechos humanos? ¿O ustedes creen que están disparando con balas de salva? Están matando, mataron a más de 25 muchachos en las manifestaciones del día 29, el día siguiente, del robo, el día siguiente del golpe de Estado que Maduro le dio a la voluntad popular. No son balas de salva, son balas de amor, eso no es gas del bueno, son balas. Ah, pero pasan por debajo de la mesa, eso. Hipócritas, vale. Todos comunistas desgraciados, pan. No, chico. Hay un solo actor involucrado en la violencia y la represión. Es Nicolás Maduro, el colombiano, nacido en Cúcuta y su mafia. Nadie más. Ah, échale la culpa a María Corina Machado y a Abundo González Urrutia, los muertos. No, que aquí no hemos recibido denuncia. ¿Qué denuncia va a recibir Tarek William Saab? Que te lleven una denuncia de que están violando derechos humanos para que metan preso al que lleve las denuncias. Hipócrita. Malnacido. Claro, podría haber sido peor, ya los conocemos. De todos modos, y pese a las enguinces lulapetrista para tratar de salvar algún puente con Maduro, nos entra un fresquito ver cómo le han pateado el bufete, mostrándolo inservible e inútil que ha sido esa jugada. Porque eso es lo que es el TSJ, un bufete de ahogados de Nicolás Maduro. No, Lula y Petro le han repetido a Maduro lo que todos dicen. Show me, show me the actas, enséñame las actas. El incómodo elefante. López Obrador y la nueva presidenta no hayan cómo hacer para esquivar el elefante. Ignorar el asunto sería más fácil o menos complicado. Si no fuera por los miles de venezolanos instalados en México. Y los miles más que llegarán a no, si no se encaraman, a ver cómo ayudan a desenrollar, a desembrollar el lío que crearon sus amigos y camaradas benecubanos. Pueden comenzar por ahí, por La Habana, o quizás por Moscú, hablando con Vladimir Putin, invitado de honor a la toma de posición de Claudia Cheinbaut. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ah, no crean que no los estoy viendo, José, a Bellitoca. ¿Cómo está Bellitoca? Buenos días, Junior Altuve. Buenos días, Gabriela. Echándole bolas, así es. Vamos a echarle bolas con María Corina Machado y Edmundo González. ¡Urrutia! Soñé contigo. Me dice Chuchok. Está bien, muchas gracias, mi amor. Si soñaste conmigo, soñaste con Venezuela. Buenos días, Alison. ¿Cómo estás, mi pana? Mari Pájaro. Buen día, mi negro bello. Gracias, mi amor, por lo de Becho. Buenos días. Buenos días, Rita. Buenos días, Yaseida Castillo. Buenos días desde Valencia, Venezuela. Saludos a mis amigos allá en Valencia, Venezuela. Allá está Miguel Tobar. Carlos Tobar vive allá, un amigo mío. Vive allá, un hermano mío, un hermano de la vida. Vive allá en Valencia. Muy buenos días, mi negro bello. Me dice Tamara, mi negro Fran, mi bello Franklin. Gracias, mi amor. Antonieta Torres, feliz día y bendiciones. Amén y amén. Amén y amén. Amén también me dice Teresa. Teresa Reyes me dice aplausos. César Jiménez, saludos. Mi brother, saludos. Olivo, van, van, van. Unos días, unos días, unos días para todos ustedes. Bueno, esto que ustedes ven aquí, esta belleza, que va a cumplir pronto 71 años. No tengo canas, porque me las pinto. Esta belleza se va a ir a hacer ejercicios. ¿Ok? Gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana. Y nos vemos en las redes sociales. Yo estoy poniendo videos esta madrugada. Redándole repost a lo que haya que darle repost. ¿Ok? Los quiero mucho. Pórtense bien. Recuerden seguir mi canal de YouTube. Franklin Virgo es canal en YouTube. Suscríbanse para que reciban más información de Venezuela y del mundo. Muy bien. Besos para todos ustedes. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.